¿Micrófonos FET? ¿Micrófonos valvulares? ¿Cuáles son mejores? ¿Qué te conviene más? Eso lo vemos bien en este vídeo. Como regla principal, una de las diferencias fundamentales entre los micrófonos FET y los micrófonos valvulares es que el FET es un micrófono más rápido, mientras que el valvular, además de ser un poquitito más lento, tiene más color. ¿Cuál es mejor opción para tu caso? Y va a depender mucho de qué instrumento quieras grabar y qué sonido estés buscando. En el caso de este vídeo voy a probar dos micrófonos o dos pares de micrófonos, un par FET y un par valvular de la marca Soyuz. Vamos a estar hablando de los micrófonos 013, ese es el número del modelo. Son exactamente iguales, pero uno es FET y el otro es valvular. Obviamente el valvular te incluye la fuente, los cables, el packaging de Soyuz es realmente increíble. No solamente el sonido, que ya es maravilloso, y lo vas a escuchar ahora en guitarras acústicas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tocar algunas pavadas, voy a estar grabando con los dos pares de micrófonos, los FET y los valvulares, simultáneamente. Y voy a ir switcheando el audio para que compares cuál es la diferencia, o para que escuches cuál es la diferencia entre los micrófonos FET y los micrófonos valvulares. ¿Hay uno que sea mejor que el otro? Eso no te lo voy a decir, eso lo dejo a tu criterio. Me podés dejar un comentario en este vídeo y me decís, si te gustaron más los FET, te gustaron más los valvulares y por qué. Así que sin dar más vueltas, vamos a los ejemplos de audio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que este vídeo te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos un me gusta, suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste, comentar, compartir en redes sociales y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos muy pronto en más videos. Gracias.